Entre un silencio, entre un te quiero Estrenaré mis besos nuevos Una y otra vez, como hielo al sol Yo me desintegro en las garras de tu amor Llegas a mí, te pierdes centro Y vivo el todo en un momento Fuego abrazador, grados de pasión Torchas de cristal, se encienden en la noche Todos mis caminos van a ti Yo te lo vuelo, corren mil hormigas por mi piel desnuda Y a la noche oferta se hace muda Sin respiro, sin control Beso a beso, sin temor Tú y yo, amándonos Todos mis caminos van a ti Yo te lo vuelo, corren mil hormigas por mi piel desnuda Y a la noche entera se hace muda Suena el tic tac en tu reloj Detenerlo por favor El tiempo de este amor Es cuestión de dos Me haces llegar al paraíso En el momento más preciso Fuego abrazador, grados de pasión Torchas de cristal, se encienden en la noche Todos mis caminos van a ti Yo te lo vuelo, corren mil hormigas por mi piel desnuda Y a la noche entera se hace muda Sin respiro, sin control Beso a beso, sin temor Tú y yo, amándonos Todos mis caminos van a ti Yo te lo vuelo, corren mil hormigas por mi piel desnuda Y a la noche entera se hace muda Suena el tic tac en tu reloj Detenerlo por favor El tiempo de este amor Es cuestión de dos Sin respiro, sin control Beso a beso, sin temor Tú y yo, amándonos Todos mis caminos van a ti ¡Bajo, no! ¡Bajo, no! ¡Bajo, no! ¡Bajo, no! ¡Semplemento! ¡Semולם ¡Bajo, no! ¡ Gaussiancame por ese arma! Gracias por ver el video